Continuamos aquí en el Batey Las Callas, perteneciente al Ingenio Consuelo de San Pedro de Macorís donde se están llevando a cabo unas orientaciones bíblicas de la Palabra de Dios y está con nosotros aquí la dama Raquel Grullón, quien es la encargada de instruir a estos niños y lo vemos coloreando. Raquel, si podría explicarnos, darnos una orientación de a qué se debe esta orientación que vemos de colorear, que hemos podido observar que cada uno de los niños tiene una de estas páginas en sus manos. ¿De qué se trata Raquel? Primeramente, Dios le bendiga, y lo segundo es para darle una buena enseñanza con relación a lo que se está viviendo aquí. Jesús alimentando a 5.000 personas y para que ellos se recreen mentalmente, para que ellos puedan tener un desarrollo mental, psicológicamente y puedan, a parte de eso, compartir entre todos ellos. Sí, Raquel, ¿qué tan importante es que los niños en sus primeros años se instruyan en los caminos del Señor? 100% es importante, porque de ahí depende su trayectoria de vida secular, espiritual, material. Cuando nosotros instruimos a los niños en el camino de Dios, aunque en el mañana ellos se aparten cuando tomen su propia decisión, pero tienen el temor de Dios y conocen ya de Dios, tienen una enseñanza ya de Dios. Ya ellos saben que realmente existe Jesús y que realmente deben de obedecer a Jesús. Por eso es tan importante instruirnos, porque esas enseñanzas se quedan ahí grabadas. Pues, Raquel Grullón, si podía hacernos una exhortación a las madres que todavía no han sentido traer a sus niños aquí, puede hacerlo. ¿Qué tan importante, qué sugerencia tú le haces a las madres? Bueno, la sugerencia que yo le hago a las madres es, primeramente sigan instruyendo a sus niños en el camino del Señor. Es muy importante, porque de ahí depende el desarrollo mental y espiritual de ellos. Ahí ellos aprenden a amar, aprenden a comunicarse, aprenden a ser social, a ser buenos compañeros, y siempre se mantienen en expectativa y despiertos y entienden que ellos tienen amor aquí y que tienen el apoyo de su padre y de las demás personas. Que Dios les bendiga. Muy bonitas palabras de la instructora Raquel, quien es la joven, la que está instruyendo a estos niños, Raquel Grullón. Y seguimos viendo aquí, además, damas. Vemos aquí a otra de las damas del ministerio. ¿Cuál es su nombre, hermana? Rue Esther Madet. Rue Esther Madet. ¿Qué te ha parecido esto que se está realizando aquí? ¿Y qué te motiva? Esto es maravilloso. Realmente el Señor nos ha llamado en el ministerio, canal de bendición. Y para mí es una experiencia bien linda, maravillosa, poder venir y compartir con toda esta familia de lo que es la Palabra de Dios. Es maravilloso. Pues que Dios te bendiga y gracias por sentirte parte de este ministerio. Sí. Seguimos observando los niños, coloreando los diferentes textos. Vemos aquí, coloreando a Jesús. Y esto sirve de que los niños se apliquen a lo que son las cosas del Señor. Y sirve de alejarlo de toda negatividad. Me parece muy importante estos... que se está haciendo aquí, esto, con los niños, que lo vemos coloreando. Y ha sido la primera, esta parte, para la página Consentido en la red de YouTube, Cesario Silvestre, desde el Batey, las callas, perteneciente al ingenio Consuelo. Le ha informado Cesario Silvestre.